En celebración del solsticio de invierno y del huetripantu estamos plantando en nuestro bosque de la memoria nuevos árboles nativos como un gesto de regeneración, un nuevo ciclo de este espacio, un retorno a la vida. Nos ha acompañado la artista nacional Mercedes Fontesilla en una acción también climática, ya que de su obra estos árboles provienen con la intención de compensar la huella de carbono generada en el arte. Nos encontramos en esta acción de arte que consiste en plantar 30 árboles nativos que van a ir conformando un pequeño bosque en medio de la ciudad. Hemos convidado a la comunidad de vecinos cercanos al museo, a colegas del arte, a colegas de la teoría, de las ciencias, a amigas, amigos, familia, plantando estos arbolitos que van a tener como finalidad compensar la huella de carbono que surge a partir de las exposiciones de arte que he hecho anteriormente. Me encanta que integren a la gente, a los vecinos de la granja. Poder saber que ese árbol lo planté yo y que dentro de unos años a lo mejor voy a venir a visitar y ya va a estar más alto que yo. Bonita iniciativa. Soy ingeniera y me dedico también a la ecología y a la sustentabilidad. Estoy súper emocionada en la actividad. Yo, claro, desde mi profesión también me dedico un poco a esto, pero verlo desde esta perspectiva, desde el arte, llega desde un lugar mucho más profundo. Su encuentro muy bonita esta acción, muy coherente y feliz de estar participando y ser parte de ella. ¡Suscríbete al canal!